Prepárense que ya llegaron las lunas más hermosas, las lunas de octubre. Y justamente ayer por la noche pudimos ver la famosa luna de la cosecha. ¿Por qué se llama así? Bueno, es que previo a que hubiera electricidad, los agricultores cosechaban día y noche y necesitaban esta luna llena porque ofrecía la mejor luz para sembrar. Ahorita pues hay focas y lámbras y todo, pero antes no. Entonces les gustaba esa luna llena, la famosa luna de la cosecha, que obviamente la mejor es en octubre. Vamos a ver algunas de las que compartieron usuarios de Twitter ayer por la noche. Mire, con 95.99% aparece la luna de octubre. Esta es vista desde Córdoba, Veracruz. Esta fue de ayer, vista desde Córdoba, Veracruz. Vámonos con otra y dice así. Dice, hay regalos que nos da la vida pero que no dejamos de apreciar. Luna de octubre, el mejor mes. Ay, qué bonito. Ay, me encantó, la tomó buena. Ahí con el edificio, ¿no? Ahí está. Parece una foca. Ay, no, 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 son las nubes. Vamos con otro tuit y dice así. Luna del 4 de octubre. Qué bonita. Es exactamente la misma, mire. Es como un acercamiento. Ahora estos teléfonos. Ay, sí, es cierto. Me refiero, a ver, déjenme explicar a qué me refiero. Que mucha gente sube fotos de otros días. Es exactamente la misma, refiriéndome a que es la misma foto, la misma luna de ayer por la noche. Qué barbaridad. Ya estoy, híjole, son los trolls de Twitter estos. Vamos con otro y dice, a ver, luna llena, hermosa luna llena de octubre, comparto bella imagen. Ay, Magnolia, te faltó como que echarle ganas a tu foto. Pero bueno, gracias por compartir. Bueno, la lámpara ahí de afuera. Vamos con otro. Y dice así. Así salió la luna llena. Esto es en Hermosillo, México. Qué bonita. Buena foto, ¿eh? En Hermosillo. Así se vio en Hermosillo. Y por último. Por favor, el siguiente tuit. Dejamos lo mejor para el último. Así se ve la luna llena esta noche de octubre. Desde Tamaulipas. Cómo no, donde la gente está bien bonita. La gente que sale de Tamaulipas es preciosa. Madero, Tamaulipas. Para el mundo. Gracias. Vean nada más. Vean nada más cómo se veía desde Tamaulipas. Divina. La luna. Las lunas de octubre son las mejores. Desde el tiempo. Desde el tiempo de salir a la calle. Desde el tiempo de subir a la azotea. Arriba de su edificio. Arriba de su casa donde usted no se vaya a un parque con los niños. ¿Por qué no? Que se desvelen un ratito para ver las hermosas lunas de octubre. Lo que nos regala este planeta que estamos destruyendo a pasos agigantados.